¿No te puedo ir? Tn ¿Estás aquí? ¿Nightmare? Eh... Sí, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, claro, ¿cómo no lo estaría? ¿En serio? ¿Realmente crees que... ...que soy lo suficientemente tonto para no darme cuenta? No, 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 claro que no. Es que... Está bien, lo siento. ¿Qué pasa? Bien. Es... ...la escuela. Mi maestra en que postería me criticó diciendo lo lenta que soy, solamente por ser una crema que se supone que ya debería saber cómo se hace, pero resulta que me criticó de una forma y de un tono muy agresivo y no me sentí bien conmigo mismo. Llegué hasta el punto en el cual me preguntaba, ¿cuál es el punto de seguir? Si al final todo lo que hago va a salir mal y yo nunca voy a poder lograr lo que me piden. Y nunca voy a poder lograr las expectativas que me piden para poder pasar y obtener mi diploma para poder trabajar. Es solo. Es difícil. Desde pequeño nunca tuve la oportunidad de practicar y planificar mi tiempo y ser más organizada y disciplinada en lo que hago. Es para que nunca me dejaron hacerlo porque eran muy soque protectores y me ayudaban en todo tipo de cosas. y ahora dependo mucho en ellos para salir de mis problemas, pero se resulta que lo tengo que hacer sola. Y es difícil, no puedo. Llegué hasta el punto de tener una crisis de suicidio. Y me preguntaba si valía la pena seguir viviendo porque al final todo lo que voy a hacer en la vida voy a tener que ser organizada y disciplinada. Ni nada. Pero... Es difícil, no logro hacerlo. Y además que soy demasiado pesimista. Y negativa. Hey, hey. Ya. Tranquila. Todo va a estar bien. No vale la pena, ok? No vale la pena, ok? No vale la pena escuchar lo que dicen. Ok? Escucha. Lo que sientes es pasajero. No, nunca pienses en que eres inútil. Ok? Eres... No, nunca pienses en que eres inútil. Fabulosa. He visto todas las cosas que has creado. Me fascina como me cocinas. Y mira. Lograste hacerme un pastel para mi cumpleaños. No te dejes. No te dejes abatir por lo que digan, ok? No vale la pena. No. 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 Tiendo que eres pesimista y negativa solamente para que te agrade, pero ¿sabes qué? Te amo por lo que eres y no me importa si eres negativa, pesimista o optimista, yo te amo y siempre te amaré. No importa cómo seas o quién seas, eres mi salvación, TN, y yo siempre seré tu luna, eso no cambia y nunca cambiará. Mira, en este momento tuviste un montón de casos en todos los exámenes que has logrado hacer, pero es solamente unas cuantas batallas perdidas, pero la guerra aún no se acaba. Tienes la oportunidad de ganarla, y si quieres rendirte en este momento, no te voy a juzgar. Si realmente no te gusta y quieres dejarlo, no importa, pero por lo menos hazte un favor. Por favor, intenta y practica en ser disciplinada y organizada. Si realmente es lo que más te preocupa, lo mejor sería practicarlo, pero no así. Mira, yo te apoyo y te ayudaré en todos los momentos difíciles que estés pasando. Solo cométeme algo, ¿sí? Cométeme que no te vas a rendir, aunque sea difícil, por lo menos solamente para hacer los exámenes que no has logrado. Además, tienes la oportunidad de volverlos a hacer. Eres fabulosa, TN, y mi opinión sobre ti nunca cambiará. Yo te amo, y estoy muy orgullosa de ti. Así que, por favor, no cambies. ¿Está bien? Gracias. Gracias.